Música, con el sello de la casa, no carismanía, el pequeño gigante. Música, con el sello de la casa, no carismanía, el pequeño gigante. Música, con el sello de la casa, no carismanía, el pequeño gigante. Música, con el sello de la casa, no carismanía, el pequeño gigante. Música, con el sello de la casa, no carismanía, el pequeño gigante. Música, con el sello de la casa. Música, con el sello de la casa. Música, con el sello de la casa.